Lo de anote fue una ceremonia histórica. Los Globos de Oro estuvieron marcados por un poderoso discurso de Oprah Winfrey, además por el vestuario negro que lucieron la mayoría de los invitados en protesta por los abusos y agresiones sexuales hacia las mujeres. Una mujer fantástica, la película chilena, no ganó el Globo de Oro, pero aún así conservamos la ilusión de luchar por un Oscar. Más de 500 invitados en una ceremonia que dejó un registro histórico en los Globos de Oro, porque si el negro fue el color que marcó la tendencia en la alfombra roja, no fue precisamente por la elegancia que representa. Las celebridades hollywoodenses así se unían para gritar contra el acoso y agresiones sexuales a las mujeres, además de un gesto de apoyo a las víctimas del machismo. Todo en respuesta al escándalo más comentado de los últimos tiempos que ha tenido el productor Harvey Feinstein en medio de la polémica. Un look, además, que tuvo un actorio en común, un broche con un mensaje claro, sign up, que lucieron nominados en presentadores. Una forma de protesta en plenos Globos de Oro. En rigor, la primera gran respuesta pública, pero no terminaría ahí, en la alfombra roja. Todo estaba recién empezando. Fue una de las primeras en subir por su Globos de Oro el segundo de su carrera, esta vez por su trabajo en televisión. Este personaje que hice representa algo que es el centro de nuestra conversación en este momento, el abuso. Creo y espero que podamos provocar cambios a través de las historias que estamos contando y las formas en que las contamos. Tiempo después, sería el turno de su amiga Reese Witherspoon en subir al escenario. Quiero agradecer este premio a todas las personas que rompieron su silencio este año y hablaron sobre el abuso y el acoso. Son muy valientes. Y ojalá se hagan más serias como esta. A la gente que se siente silenciada por el acoso, la discriminación y los abusos, se acabó. Los vemos, los escuchamos y vamos a contar sus historias. Pero hubo un discurso poderoso que marcó la edición 75 de los Globos de Oro. El de Oprah Winfrey, la conductora y productora, recibió el premio a la trayectoria. Quiero dar las gracias a todas las mujeres que han aguantado años de abusos y acoso porque ellas, como yo, como madre, tenían que llegar a final de mes y cumplir sus sueños. Un discurso tan fuerte, en el que incluso contó la historia de una mujer que en la década de los 40 fue violada por seis hombres blancos, armados y presionada para nunca contar su verdad. Durante demasiado tiempo no se ha creído a las mujeres si se atrevían a alzar su voz contra esos hombres, pero ese tiempo se ha acabado. Ya basta, el tiempo se acabó. El tiempo se ha acabado. Tal fue la fuerza de sus palabras, que muchos ya hablan de que se postule para las elecciones presidenciales. Para todas las mujeres que vean esto, que sepan que un nuevo día está en el horizonte. Y cuando ese día finalmente amanezca, será gracias a muchas mujeres magníficas. Muchas de las cuales están aquí esta noche y algunos hombres bastante fenomenales que luchan arduamente para asegurarse de convertirse en los líderes que nos lleven a un tiempo en el que nadie tenga que decir, yo también. Una ceremonia que para nuestro país, además, estuvo marcada por la presencia de la película chilena Una mujer fantástica, protagonizada por la actriz Daniela Vega y que estaba nominada a Mejor Película de Habla Inglesa. Categoría donde el reconocimiento finalmente fue para la alemana En la sombra. Y la gran ganadora de la noche fue tres anuncios por un crimen que ganó cuatro globos de oro. Entre ellos, Mejor Película y la categoría Mejor Director fue para el mexicano Guillermo del Toro por su producción La Forma del Agua. Desde niño he sido fiel a los monstruos, me han salvado y absuelto porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestra dichosa imperfección y nos permiten la posibilidad de fallar y vivir. El artista que protagoniza, dirige y produce James Franco le permitió piedarse con el globo de oro y cuando se subía al escenario en redes sociales empezaron a aparecer acusaciones de abuso en su contra. Una película que se estrena esta semana en Chile y una mujer fantástica regresará precisamente a nuestro país sin el globo de oro. Pero a pesar de eso, aún podría estar en los Oscars. El misterio se va a resolver el 23 de enero cuando la Academia hable. Una producción que además va a transmitir nuestro canal. Orlando es un ser querido para mí.